Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar qué es y cómo se utiliza la herramienta de kickoff, que es el punto de partida para el desarrollo de cualquier proyecto. En sus inicios el kickoff era una reunión de alineación para estructurar las bases del proyecto, pero debido a su importancia y trascendencia ha ido evolucionando hasta adquirir forma de herramienta, tratándose de un hito clave del proceso. El principal objetivo del kickoff es plasmar los objetivos directos e indirectos del proyecto, el equipo y los recursos de que se dispondrán para llevarlo a cabo, así como el calendario que se ha de seguir con cada uno de los hitos correctamente identificados. Para su uso tendremos que llevar a cabo varios pasos. En primer lugar deberemos listar los objetivos directos que se han de cumplir para que el proyecto sea exitoso. Estos factores directos son los que están íntimamente ligados con el proyecto y que pueden ser, por ejemplo, los targets, el timing, las inversiones de capital, el ser de mercado, el posicionamiento o el volumen de negocio entre otros. En segundo lugar deberemos ordenar los objetivos directos teniendo en cuenta su importancia y prioridad de mayor a menor. Otro paso relevante es contrastar estos objetivos con otros participantes del proyecto para saber si son viables o si es posible llevarlos a cabo. A continuación deberemos repetir el proceso para los factores de éxito indirecto, es decir, aquellos que estaría bien tener pero que no determinan el éxito o fracaso del proyecto, como por ejemplo aprender una metodología de innovación, demostrar a la organización capacidades, construir un caso de éxito o desarrollar políticas de RSC. Algo que hay que tener en cuenta a lo largo del proceso es que en cada entregable del proyecto deberemos ir contrastando los objetivos inicialmente identificados, tanto directos como indirectos, para cerciorarnos de que el trabajo va evolucionando alineado con los retos marcados. En este sentido es importante tener en cuenta que los objetivos se pueden reevaluar e ir comprobando su vigencia y actualización en el caso en que se den cambios significativos en los condicionantes o en los criterios del proyecto. Esta herramienta nos va a resultar de nuevo de gran utilidad para más adelante en el proyecto en el momento que estemos desarrollando la herramienta de valoración de los escenarios.